Pensar es difícil Pensar en medio del ruido es aún más difícil Pensar con lógica en medio del ruido es casi imposible Para pensar es necesario silenciar la mente Pensar no es lo que tú crees que es pensar Pensar es ir más allá del ruido, de la cháchara ambiental Pensar es contraproducente Porque obliga al silencio mental Para así poder escuchar esas entelequias llamadas ideas En medio de una sociedad que es solo ruido y furia Es imposible pensar Y quienes hacemos el denodado esfuerzo por hacerlo Por pensar Somos severamente castigados por ellos Como seres antisociales Porque debemos separarnos de la sociedad del ruido y la furia Para poder oír el silencio Porque solo en el silencio Podemos escuchar el universo Dicho lo anterior Y retomando una de las ideas en el video anterior Nadie se ha puesto a pensar con lógica Acerca de la catástrofe Catástrofe ucraniana Según oí En lo que dice el canal amigo De tu profe de relaciones internacionales El mexicano Almejo Desde el año 2008 Que la Unión Europea venía Pololeando a Ucrania Con hacer la parte Yo digo ¿Desde cuándo existen Los Leopard 2? ¿Desde cuándo existen los F-16? ¿Por qué solo ¿Por qué al momento De producirse El Euromaidán Es decir El golpe de estado Contra Yanukovic La OTAN empezó A A diestrar Y a mejorar Los emplazamientos Defensivos De Ucrania ¿Por qué en el 2014 Cuando ya definitivamente Ucrania El gobierno ucraniano Toma La línea Genocida En contra de la Población ruso parlante Con esas leyes Patrióticas Que tienden a borrar Todo rastro De la De la vinculación con Rusia Que tiene Ucrania ¿Cómo nadie dijo Que esas leyes Son el perfecto símil De las leyes raciales Del Tercer Reich? ¿Cómo nadie ha dicho eso? ¿Cómo Michelle Bachelet Siendo alta como si nada De derechos humanos De la ONU Desde 2018 En reemplazo Del príncipe Jordano Al Husseini Que había elevado Un informe Acerca de las graves Y terribles Violación a los derechos humanos Alias genocidio En Domba Sepultó ese informe Y un segundo informe Al respecto De tal manera Que nunca se llegó A discutir En el plenario De la Asamblea General De la ONU El ascenso De Michelle Bachelet A la presidencia Del Comité De Derechos Humanos Sirvió de tapón Para que en todo Occidente No se supiese Las masacres Que estaban ocurriendo En Domba Y eso como chilenos Nos pone Como cómplices De este genocidio Eso ya debería llamarnos A una profunda reflexión Pero resulta que la sociedad Está tan llena de ruido Que nadie es capaz De pensar con lógico Como dije en mi anterior video Más encima En el 2008 En el 2014 Seis años En que perfectamente La Unión Europea Si hubiese querido Habría aceptado A Ucrania adentro Pero tal como revela Almejo Las condiciones puestas A Yanukovic Eran tan humillantes Que no pudo aceptarlo Porque más encima Contravenía Los tratados comerciales Que había firmado con Rusia Por lo tanto A Ucrania Se le puso En la En la disyuntiva De tener que Aliarse con uno De los dos bandos Los dos bandos Siempre existieron Nunca dejaron de existir Esa es otra mentira De la llamada Globalización Porque lo que se globalizó Fue solamente Un bando Todo lo demás Siguió siendo periferia Ellos eran el único centro Por lo tanto Todo lo demás Tenía que girar En subordinación A él ¿Y qué pasa Si alguien no quiere Subordinarse? Pasa en las sociedades En los estados Nación Que si alguien No se quiere subordinar Le cae el peso Del estado Y de las leyes O mundo de reglas Encima Y pasa a ser Un paria Un proscrito Un criminal Simplemente Por querer Mantener Su libertad Individual Como pasa En los individuos Pasa en las naciones Cuando una nación Quiere mantener Su libertad Se la cataloga De terrorista Ahora Retomando El otro punto Quienes digan O mejor dicho Quienes han dicho Que O sea Que Ucrania Va a ganar la guerra Que Rusia Va a perder O que incluso Es más Que Ucrania Está ganando Y que Rusia Está perdiendo O como Blinken Dijo hace unos días Rusia Fracasó En Ucrania Están mintiendo Descaradamente Porque ¿Cómo puede ser Que desde 2008 Como dijimos Que la OTAN Alias Unión Europea Está poloneando A Ucrania No le haya Transferido El material Militar De primera línea Que necesita Para enfrentarse A un ejército Con un material Bélico De primer nivel De vanguardia ¿Cómo podían O sea ¿Cómo pensaron Que bastaba Mi material Bélico Obsoleto De hace más De 40 años Que es el material Original soviético Que tenía Ucrania Para enfrentar Armas hechas Hace 10 años Es absurdo Para cualquier persona Que sabe Un poco De tecnología Un poco De tecnología Sabe Que una brecha De 30 años Es insalvable Cualquiera sabe Que un computador De hace 30 años Está obsoleto Y como ocurre En una tecnología Ocurre En todas Las tecnologías La tecnología Militar No es Excepción A ello Me deja La alergia Estoy con mascarilla Porque hace mucho frío Y Nunca Nunca Esta guerra Fue pensada Para ser ganada Nunca Por una cuestión De diseño Toda la labor De la OTAN Y de la ONU Y de la Unión Europea Voy a tener que sacarle Fue preparar Defensas Lo cual revela Que si saben pensar Porque sabían Desde el 2014 En donde ellos provocaron El golpe de estado Del Baidar Que Rusia En algún momento Intervendría Atacaría Por eso Las líneas Defensivas De Bakhmud Y todas Todas las demás La guerra Nunca fue pensada Para hacer ganar Porque para ganar Tu tienes que llegar A la capital Del país enemigo Las tropas Ucranianas Nunca estuvieron Preparadas Para llegar a Moscú Es decir Ucrania Siempre fue dada Por perdida Lo único Que perseguía Estados Unidos Y la OTAN En Ucrania Era Demorar La derrota Para así Hacer sangrar A Rusia Y En donde se equivocaron Fue en el cálculo De que bastaba Con hacer buenos Emplazamientos Defensivos Porque tampoco Querían que eso Fuera Exitoso Insisto Porque si hubiesen Querido que fuese Exitoso Todo este material Bélico Que hemos visto Que ha sido Transferido Desde febrero Del año pasado Hasta ahora Es material Bélico Que ya se poseía En el año 2014 ¿Por qué no fue Transferido en el año 2014? Si hubiese sido Transferido en el 2014 La potencia De fuego En ese primer momento En ese embate En la primera Oleada Por así decirlo Habría sido En una relativa Igualdad de condiciones Porque si por algo Ha ganado Rusia Como ha ganado Ha sido Pues la abrumadora El abrumador Poder de fuego De su artillería Una abrumadora cantidad De cañones De 155 milímetros Si todo lo que se transfirió Durante este año Hubiese transferido Desde 2014 Hasta 2022 Imagínense Ocho años Tuvieron Ocho años ¿Por qué demoraron Hasta ahora Para hacer la parafernalia Y que saliera Por todos Los medios De comunicación Porque esta guerra Es netamente Mediática Propagandística Para intentar Instaurar En la mente De la gente La pobrecita Ucrania Agredida Sin ninguna razón Por eso Que Bachelet Sepultando Los dos informes Acerca de El genocidio En Donbass Mujeres y niñas Violadas y descuartizadas Por los neonazis De Azov Y de otras Agrupaciones Ucranianas Cómplice Ella Cómplice Todos los chilenos Entonces Militarmente Nunca fue pensado Esta guerra Quien diga Eso Miente Y la consecuencia De mentir Constantemente Es la pérdida De credibilidad Occidente Es antelequia Como dice Otro Analista Un analista Por ahí Y yo no hablo De entelequias Porque no existen Parece que Ese analista No No tiene Un buen Bagaje Epistemológico Porque los seres humanos Solo podemos pensar En telequias Los seres humanos No pensamos En la realidad No tenemos Acceso A ella Es muy simple Yo no puedo pensar La tierra Porque no me puedo Abrir el cráneo Y meter Un puñado De tierra En mi cerebro Para que mi cerebro Tenga contacto Directo Con la tierra Y así poder Pensarla Realmente Todo lo que decimos Siempre es entre comillas Porque nosotros Nos inventamos Entelequias Llamadas Ideas Conceptos Palabras Para poder Pensarlas Porque eso Es lo que pensamos Nosotros pensamos Esas entelequias Esos entes Mentales Llamadas Nociones Conceptos Ideas Palabras Discursos Como una sala De simulaciones Para tomar acción En la realidad Como decía Paso Aldán El escritor boliviano El lenguaje Es un laboratorio Donde ensayamos Donde ensayamos Donde Y ese ensayo Se le llama Planificación Todo conjunto De ideas Es un plan De acción Para encarar La realidad Material Entonces Hablar de occidente Es hablar Correctamente Porque precisamente Las entelequias Son esos paraguas Bajo los cuales Cabe Un montón de cosas Que de otra manera No tendrían conexión Entre sí O por lo menos Las conexiones Que sí tienen Entre sí No serían evidentes Para la mente humana Y dentro del paraguas Occidente Cae Europa Incluida Rusia Y toda América Los latinoamericanos Somos occidentales De segunda mano De segunda clase Sin privilegio Y sin honor Como decían Los prisioneros Pero En el fondo Somos Incluso Más occidentales Que los yanquis Porque fuimos Occidentalizados Primeros Que ellos Así que ellos Deberían Respetarnos Porque somos Los mayores Somos los más viejos Así que A la chacho Con ellos El general MacArthur Tiene Muchas frases Y una Que me llamó La atención Dice Nunca pelees Una guerra Que no quieras ganar Guau Entonces ¿Por qué Vietnam Afganistán Irak Y ahora Ucrania No sé O sea Es tan Tan psicótico La La sociedad Norteamericana Es tan Psicótica Que no Alcanza Percibir Que esa prepotencia De No Nosotros somos Winners Somos ganadores Vamos por el mundo Hacemos los que queremos Todos nos tienen que obedecer Bla 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 No va más O sea Están Tan Autoconvencidos De su imagen Ganadora Que no son capaces De percibir La realidad Porque están Están sumidos En su entelequia Nunca mejor dicho Que caen En el cuento medieval Del rey va desnudo Van proclamando Su superioridad Económica Tecnológica Moral Cultural Evidentemente Y en lo único En que son superiores Culturalmente Es en Hollywood Nada más Porque Y aquí La La condena La tragedia De la sociedad Norteamericana Lo norteamericano La cultura Norteamericana La sociedad Norteamericana Es incapaz De producir Un Aristóteles Un Platón Un Hegel Un Carlito Un Carlito Un Che Carlito Marx Es decir Un gran filósofo Es increíble Pero no pueden Porque son una sociedad Superficial Y ahí Muere todo intento Es imposible Siquiera que lo intenten Y quien lo intenta Fracasa Porque nace En una sociedad Superficial Y la filosofía Es la profundidad El filósofo Es un buzo Que se sumerge Muchos lo intentan Muchos mueren En el intento Y por eso que Cuando uno logra Llegar al fondo Encontrar una perla Alias Idea Traerla a la superficie Deja inscrito Su nombre En la historia Porque Sin ese esfuerzo Sin ese riesgo Mortal De perder la vida En el intento Ese tesoro Habría quedado Eternamente oculto En las profundidades Del inconsciente Colectivo Por así decir Y eso es lo que Es imposible Para una sociedad Que vive De las apariencias Y para La cual El imperativo Categórico Parafraseando A Kant Es Precisamente Impresionar Porque las impresiones Y no por nada Los impresionistas Pintaban La fugacidad De la primera impresión Es decir Decir fugacidad Y primera impresión Es un pleonario Porque El pensamiento Volviendo al comienzo Requiere Constancia En ese sumergimiento Digamos A la realidad Porque es El pensamiento Radical Por algo Que Aún recordamos A Grecia En Grecia Ciertos personajes Se dijeron Basta de huevado Basta del ruido De las calles Y su chachara Estúpida Los hoy poloi Como decía Heráclito Yo Voy a pensar Es decir Me voy a hundir En la profundidad Por eso que Cuando llegamos A alguien Como Aristóteles Cree que pensar Es hilar silogismos Pensar Es ahondar Y ciertamente Hilando silogismos Tras silogismo Se puede descender En la medida En que cada silogismo Se va convirtiendo En un peldaño De una escalera Que nos permite Tanto descender A la profundidad De la tierra Como ascender A la altitud Del cielo Pero hay otra forma Ir construyendo Una escalera Peldaño Peldaño Es un esfuerzo Seguro Vas a llegar En algún momento Porque es progresivo Nótese Progresivo Es que Esa es la verdadera Significación De que significa Progreso De lo que llamamos Progreso Construir peldaño A peldaño Pero es lento Un buzo No construye Una escalera Para ir bajando Escalón Escalón Hasta la profundidad Del mar Va y se arroja Y para bajar Más rápido Suma peso A su cuerpo Y ese peso En el caso Del filósofo Es el bagaje Intelectual Conceptual Es decir Llena su mente De entelequias Que han elaborado Otros filósofos En el pasado Es decir Como el buzo Se pone Un cinturón De plomo Para bajar Porque de esa manera Contrapesa El aire Que está En su traje Y que Evidentemente Provoca Una Una fuerza Ascendente El filósofo Se carga Con su biblioteca A la espalda Y se arroja Al mar Que llamamos Realidad Y llega Al fondo Y encuentra Un nuevo tesoro Y en ese momento Tiene que Por apnea Aguantar Hasta llegar A la superficie Nueva Y decir Eureka Aquí la tengo Y de eso Muy poca gente Puede ser Recuerdo la película Sur Profundo Por eso la imagen De la inmersión En amnés Hay que tener talento Pero más que nada Hay que tener vocación Y hay que ser Un loco de mente Para arriesgar la vida En semejante empresa Llega aquí Un mundo Que se quiere Destruir Porque ¿Qué otra cosa Explica El hecho De meterte En una guerra Sin el ánimo De ganarla Y lógico Irracional Estamos hablando De la mayor Racionalidad La racionalidad Filosófica Versus La irracionalidad Político-económica Que solo se basa En el deseo De someter a otro Por eso que Política Y filosofía Son incompatibles Contrariamente A lo que creía El ingenuo Platón En su república Que el filósofo Podía llegar A gobernar Una sociedad O eres filósofo O eres gobernante Pero las dos cosas No se combinan Porque el verdadero Filosofo Quiere la liberación Por eso que Los budas Los budistas Dicen que no son Una religión Sino que son Una filosofía En lo cual Tienen toda la razón El problema Es que la gente No es capaz De vivir Filosóficamente Porque no es capaz De hacer Esta Suerte de Transmigración Desde La creencia A la sapiencia Desde el creer Al saber Que es básicamente La diferencia Por ejemplo Históricamente Comprobada Googleenla Que existe En el cristianismo Primitivo En donde existían Los ortodoxos Y los gnósticos Precisamente Los ortodoxos Decían Cré Ten fe Por eso Las cartas de Pablo Quien es Quien es Es el que Sanja Este debate Al interior Del cristianismo El cristianismo Es una religión De fe Y no una escuela Filosófica De conocimiento Que es como Querían Encausarla Los gnósticos Que venían Básicamente Del neoplatonismo Griego Y Que es La filosofía O el esquema Mental Básico En el cual Se basa El cristianismo Como queda Demostrado Al comienzo Del evangelio De San Juan Cuando En el original Griego Porque fue escrito En griego No en Arameo Ni Hebreo Por lo tanto Lo escribió Un griego Filósofo Neoplatónico Que trasplantó La idea Del uno Que tenía Plotino Por ejemplo A la teología Cristiana En donde Iguala El uno Neoplatónico Con el Dios Único Y por eso Que en un primer Momento La filosofía Neoplatónica Y el cristianismo Estuvieron de la mano Y fueron juntos Y no por nada Se menciona En unos breves Pasajes De los evangelios Que Jesús mismo Hablaba con algunos Griegos Porque hablaba Del Dios Único Y que eso era Básicamente La búsqueda En la cual andaban Estos filósofos Ya me despide Ahora Por lo tanto Esta filosofía Del uno De la unidad Tenía Un correlato Político Lo que se llamó La ecúmenis Que es el resultado De las conquistas De Alejandro Mano Cuando La diversidad De griegos Persas Egipcios Se convierten En uno En una sola Entidad Política Que es el Imperio Macedónico Fugaz Pero de grandes Repercusiones Históricas Porque por primera Vez En la mente Del ser humano Se llegó A la concreción De una Entelequia Que es la Ecúmenis En donde Todos somos Uno Y por lo tanto Ya no somos Habitantes De una Polis De una Ciudad Como antes Se auto Percibían Subrayo Auto Percibían Los griegos Y ahí Nace la palabra Cosmopolita El habitante El habitante Del cosmos Soy el habitante De la Totalidad Y ahí La filosofía Empieza A pensar En la Totalidad Con lo cual Se diferencia Radicalmente De todo Otro Pensamiento Si en un eje Vertical Podríamos decir Que La filosofía Es El pensar La profundidad Desde la Profundidad Mismo En el eje Horizontal Es el Pensamiento De la Totalidad Por lo tanto No puede Quedar Nada Fuera Dentro Del Pensamiento Filosófico Y por lo tanto Se mete Con todos Y al meterse Con todos Pisa Callos Y al pisar Callos El filósofo Es El tipo Más odiado Del mundo Si no eres El tipo Más odiado Del mundo No eres Un filósofo Porque no has Pisado Todos los Callos Y porque no has Pisado todos los Callos Porque no has Pensado La totalidad Y para ser Un filósofo Debes pensar La totalidad Pero pensarlo Todo demora Tiempo Es decir La filosofía Es una vocación Porque exige El compromiso Total De la persona En el cultivo De ese Quehacer Que es el Pensar Desde la Profundidad Desde la Profundidad Desde la Radicalidad Es decir Desde la Raíz De todas Las cosas Pensar La totalidad De todas Las cosas Es decir Aunque suene Feo El pensamiento Filosófico Es un pensamiento Totalista Totalista Diferente De totalitario Hay que hacer Las distinciones Conceptuales Apropiadas Hay que ser Justos En el pensamiento ¿Por qué es un Pensamiento Totalista? Porque piensa La totalidad A partir De la Radicalidad La radicalidad Es la Máxima Profundidad A la cual Tú puedes Llegar Que tú Puedes Llegar Porque has Pasado Por todas Las anteriores Profundidades Que se han Logrado Progresiva Sucesivamente Alcanzar Otros Pensadores Antes que tú Otros Piloso Porque A pesar De todo De todo Este ejercicio Racional Todo pensar Parte De premisas Inconscientes De supuestos De los cuales No somos Plenamente Conscientes Hasta que Hemos desarrollado Este pensamiento Radical Y totalista Radical En profundidad Para llegar A la raíz Es más Para llegar A la semilla De la cual Nace la raíz El punto El punto Alfa Primero Y del cual Se expande Hacia todo Lo que vemos Hacia todo Lo que percibimos Incluso Hacia aquello Que no Percibimos Por ejemplo Ah es que yo No lo veo Por lo tanto No existe Estúpido Con los ojos De la cara No vamos A ver Nada más Que un Pequeño Así estrecho Fragmento De la sonda Electromagnética Más allá Más allá De nuestra Visión Están Tanto Las ondas Infrarrojas Como las ondas Ultravioletas Y más allá Están las ondas De radio Y están Los rayos X Es decir Lo que somos Capaces De ver Los seres Humanos Es el 0,1% De lo que Existe En tanto Y en cuanto Percibimos La luz Llamada Visible Que no es más Que el 0,1% De lo que Sabemos Que existe En términos De Campo Electromagnético Por ejemplo Hay Insectos Que son capaces De ver En infrarrojo Hay otros Capaces De Ver Ultravioleta Los murciélagos Son capaces De oír Ultrafrecuencias Que para nosotros No existen Etcétera Por lo tanto Nuestra percepción Es sumamente estrecha De la realidad Y La gente Se atreve A juzgar Que sabe Que conoce La realidad A partir De esta Estrecha Percepción De algunos Fenómenos Físicos De algunos Porque Está como ha demostrado La astrofísica El 97% De lo que existe En todo el universo No interactúa Con onda Electromagnética Alguna Y de por eso Que hablan De la materia Oscura Y de la fuerza Oscura Y eso compone El 97% Del universo Es decir Cuando tú dices Que solo lo que veo Existe Estás diciendo Una estupidez Del 97% Negando La realidad La real existencia Del 97% Del universo El universo Se ríe En tu cara Cuando tú dices Que conoces La realidad Simplemente Porque abre Los ojos Y algunos Fotones Impactan En tu retina Cretino Y es ahí Que el filósofo Está rodeado De cretinos Que se atreven A decir No es que yo No lo veo Por lo tanto No existe Por lo tanto Lo que tú hablas Son imbecilidades Cuando lo único Que hace Es Declarar Su propia Imbecilidad La orden Hizo un estudio En el año 2015 El informe Lo evacuó El 2016 Diciendo Que el 98% De los chilenos No entiende Un texto De mediana Complejidad ¿Qué se entiende Por un texto De mediana Complejidad? El manual De instrucciones Para utilizar Una máquina Medianamente Compleja Yo Me impacté Eso quiere decir Que el 98% De los chilenos Son analfabetos Es decir El 98% De los chilenos No tiene Idea De cómo funciona El mundo Ni idea Y en esa ignorancia Es precisamente Que el 35% Votó Por republicano Porque hay que ser Ignorante Para votar Por ello Simple Una cosa Lleva a la otra Causa y efecto Suenó Mero Vingio Lo más gracioso Es que hace unos meses Me encontré Con un vecino Acá en la calle Que tiene Un taller Mecánico De reparaciones Automotrices Y el tipo Estaba curado Eran No sé Dos Tres de la tarde Yo había salido A comprar el pan Y los veo Tomando Y cantando Triste Llorando Ramagamente Me acerqué a él Le pregunté ¿Por qué? Y me dijo Es que Tenía un ayudante Que era Hueón No sabía Hacer nada Tenía que explicarle Todo con manzanita Y se enojó Y me demandó Porque No le pagaba Pero ¿Cómo le iba a pagar? Si No hacía nada Y lo que hacía Lo hacía mal Yo le pregunté A veces no le pregunté Le dije Ah, es que lo que pasa Es que él es un analfabeto Lo sacó De De su círculo De su bucle Emocional Deprimente ¿Cómo así? Sí, pues ya le expliqué Pues la OTE dijo El 98% Son analfabetos Por lo tanto Le apuesto Que él no era capaz De hacer funcionar Una máquina Con solo leer El manual de instrucciones Para hacerla funcionar Y me dijo ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque eso es lo que significa Esa estadística Nadie sabe leer Una estadística Porque para saber leer Una estadística Primero es necesario Saber leer Y si El 98% De los chilenos No saben leer Yo le dije Y yo le dije O sea De 10 Personas 9 9,9 No saben leer Usted y yo Pertenecemos A esa minoría Del 2% Que leyendo El manual de instrucciones De una máquina Seríamos capaces De hacer funcionar La máquina Sin echar la verdad El 98% De los chilenos No es capaz de hacerlo ¿Para qué? ¿Para qué decir Ya De un texto Filosófico Que es un texto Complejo Solamente El 0,1% De los chilenos Sería capaz De entender Un texto así Años antes Había leído La estadística Que decía Que el 85% De los alumnos De peregrado En la universidad De Chile La mejor Eran analfabetos Funcionales Porque no eran Capaces de entender Con solo leer Un texto Había que explicarles Lo cual Hace inútil La lectura Porque en el fondo Hemos vuelto A la oralidad Y la oralidad Es el estadio Inicial De la sociedad Los pueblos Primitivos Son orales No tienen escritura Pero también En la antigüedad Que ya existía La escritura La escritura Era minoritaria O También entre un 95% Y un 98% De gente Que no sabía Leer y escribir En la forma más básica Y rudimentaria Ahora eso se ha subido Pero juntar letras Y saber pronunciar Los sonidos Que dicen esas letras No es leer Leer Es comprender El significado De lo que allí Está escrito Por eso cuando uno dice Una adecuada lectura De la situación Política O del momento Económico Etcétera La lectura Siempre es una lectura De algo que llamamos Realidad La lectura de libros Da El arsenal Quirúrgico Para diseccionar Esa realidad El lenguaje En su valor Instrumental Funcional Para interactuar Con esa realidad Que siempre es muda Siempre es silenciosa No nos dice nada Nosotros tenemos que leer Entonces yo le decía Como nadie sabe leer Nadie sabe Los conceptos Las ideas Complejas Que hacen funcionar Este mundo Porque estamos más encima De la civilización Más compleja Jamás Creada por la humanidad Jamás Jamás La humanidad Ha tenido Primero Tantos seres humanos Vivos Y dos Precisamente Por esa extraordinaria Cantidad Una extraordinaria Complejidad Organizativa Para mantenerlos Con vida Si desapareciesen Las industrias Como dicen Algunos anarquistas Desaparecerían Siete mil millones De personas De la paz De la humanidad Porque no habría Cómo mantenerlos Con vida Porque es precisamente Por ejemplo A la energía eléctrica Que podemos estar vivos ¿Y por qué? Porque mantienen Nuestros aparatos Que nos mantienen Con vida En los hospitales Mantienen funcionando Los refrigeradores Que mantienen Los alimentos Sin putrefarse Putrefaccionarse Imagínate Que se cortara La energía eléctrica De un momento A otro Y durante Semanas Todo lo que Está congelado Se terminaría Terminaría Podriendo Habría que Consumirlo Rápidamente Y después ¿Con qué Nos alimentamos? Después De una semana En que la carne Se empezaría A podrir Habría más carne Para comer La sociedad Se mantiene Porque la tecnología Permite Que se mantenga Si la tecnología Fracasa O deja De funcionar Se acaba La base El sostén Material Para tanta gente Viva Porque habría Que faenar El animal Y comérselo En el mismo día Porque no habría Congelación Entonces Eso llevaría A un regreso A la edad media Inmediatamente Pero ese sería Un regreso Inmediato Material Lo que yo estoy Diciendo Es que ya Estamos En la edad media Intelectualmente Hablando Porque la población Es tan ignorante Es decir Tan iletrada Tan analfabeta Incapaz de entender Un texto Que anuló Que anuló El invento Material De Gutenberg De la imprenta Porque la imprenta Permitía Que mucha gente Fuese capaz De leer Porque iba a tener Materialmente Que leer Que ese era el impedimento Hasta la edad media Poca gente Podía leer Porque la facturación Manual de los libros Hacía que fuera Muy escaso Solucionado La escasez De libros Por una superabundancia De libros Ahora no existen Las ganas de leer Porque todo Es superficial Efímero Instantáneo Como encender El televisor La tablet Computador Lo que sea Es decir Otra vez Hemos vuelto A la cueva De Altamira Los medios audiovisuales Han reemplazado La lectura Pero la lectura Precisamente Por su mecánica Favorece El pensamiento Racional Porque Hacer lineal Va Subconscientemente Subliminalmente Educando a la mente De que hay Un principio Hay un medio Y hay un final Es decir Hay una secuencia Lógica De hechos Y que la realidad Misma Se ordena Mediante Secuencias Lógicas De hechos A lo cual Llamamos Principio Que es una segunda Abstracción Principio de causalidad Causa y efecto Principio Final Linealidad Eso Eso Es pensar Y siempre Se está pensando En algo No se piensa En vacío Se piensa La entelequia Para Pensar La realidad En un O mejor dicho Para interactuar En la realidad Solo se piensa En En telequias Como se hacen Experimentos Antes Antes de ir A la cadena De montaje Y hacer Industrial En ese sentido El filósofo Hace el prototipo De la idea Original La cual Después es Refinada Simplificada Y traspasada A la cadena De montaje Llamado Sistema Educacional En donde Se fabrican Las salchichas Mentales Dígase Ideologías Las ideologías Como simplificación De una filosofía Porque una filosofía Siempre es Un Constructo Intelectual Intelectual Y Conceptual Sumamente Complejo La ideología Es la simplificación De la complejidad Precisamente A ese 98% Que es incapaz De leer El libro Original Y ahí es donde Se produce Por ejemplo La paradoja Y la Ya a esta altura Contradicción Vital De que tú A alguien Que se dice Marxista Le preguntas ¿Has leído El Capital? No Ya Déjame Te ir No Porque meterse A leer El Capital Es un libro Complejo Es un ladrillazo Literalmente Con unos amigos Nos hacíamos Un chiste Y decíamos Un golpe De sabiduría Y tomábamos Un Tomo De una Enciclopedia Que me regaló Mi padre Unas Sopenas De tomos Verdes De cuatro mil Páginas Cada uno Y nos daba Un golpe En la cabeza Cuando alguien Se pifiaba Un Un dato Una idea Así como Haciendo la broma De que a golpe De que a golpe Se aprende Y de que Si te golpean Con un libro Todas las ideas Y toda la sabiduría Contenida En ese libro Se te va A transmitir Automáticamente Al interior De tu cerebro Por eso Que yo digo Que el materialismo Hasta ahí No más Porque si fuera Un asunto De mera materia Golpearte Con un libro Te haría sabio Porque Con el golpe Se transmitiría El conocimiento Que hay en el libro No me hace Tienes que leer Entonces La gente No entiende Entonces Por ejemplo Las articulaciones De los organismos Internacionales Con los organismos Nacionales El Banco Central La FED Norteamericana Banco Central Europeo Que tienen que ver Con el Banco Central Chileno Y que tiene que ver El Ministerio de Hacienda Con el Ministerio de Economía Porque no son uno ¿Ok? Es como Es como Para las personas Que no son mecánicos Abrir el capó Del auto Y Y Y distinguir Una bujía Del cigüeñal O del carburador Etcétera De que me estáis hablando La ignorancia Es tan grande Es tan grande ¿Quién decía? Ah Porte de Gasset Ese filósofo español El primer filósofo español Decía La ignorancia Es tan grande Que si se murieran Doce personas El mundo se estancaría Porque son doce personas En las que está Concentrado El conocimiento De vanguardia Aquel que va Más allá De todo Lo que sabe El resto Y que va ganando Terreno A los desconocidos En un proceso Muy similar Al de los holandeses Ganándole terreno Al mar Mediante presa Entonces Yo decía Claro Porque él se refería A los físicos cuánticos Si se muriera A esa vanguardia Intelectual El mundo No 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 sufriría Nada En un primer momento Porque lo ya Hecho es tanto Que Permitiría Seguir funcionando Con la mera Perfección Tecnológica De lo ya Conseguido La aplicación Tecnológica De los conocimientos Obtenidos Científicamente Y a la vez El refinamiento De dichas Tecnologías Ya adquirían El refinamiento Su perfeccionamiento Pero no tendríamos Nada nuevo No conquistaríamos O No atisbaríamos Nuevos continentes Por lo tanto En algún momento Los continentes Ya conocidos Querían Totalmente Saturados Y la sociedad Colapsaría Precisamente Por la saturación Y por la asfixia Que produce Eso ¿Cuál es el ejemplo Histórico De eso? El imperio Bizantino El imperio Bizantino No fue capaz De ir más allá De sus fronteras Naturales En el aspecto Físico Pero tampoco Fue capaz De ir más allá Mentalmente Y por eso Que nosotros Recordamos Hasta el día De hoy La expresión Discusiones Bizantinas Como discusiones Inútiles Pero Olvidando Que son Bizantinas Porque quedan Atrapadas Dentro de De su pequeño De su estrecho Círculo mental Reiterando Los mismos Temas de siempre Y por eso Cuántos Agenles Caben En la punta De un alfiler En la aguja Y De qué Sexo O qué género Ojo Palabra Qué género Tienen los ángeles Extrapolemos Al fin De la modernidad O al periodo Bizantino De la modernidad En el cual Estamos vivos Cuál es la discusión Política Nueva Que se plantea Como de vanguardia La discusión Del género Como si nunca Antes hubiese Discutido el género Lo único Que hemos cambiado Desde la caída Del imperio Bizantino Hasta ahora Es acerca De quién Discutimos El género En 1456 Se discutía El género De los ángeles En 2023 Se discute Los géneros De los seres humanos Desde un periodo Desde un momento Histórico A otro momento Histórico Podemos establecer El arco En ambos momentos De decadencia Terminal La principal Discusión Intelectual Política Era la discusión De género Si esto Si esto No es una prueba Histórica Acerca de los Marcadores De los periodos Históricos No sé Qué podría ser El imperio romano El imperio romano De oriente Cayó Decayó Por Iterar Como dijéramos Sus preconceptos Y ser Absolutamente Incapaz De salir De ellos Occidente Heredero Del imperio romano En su En su totalidad Ha caído En la misma Decadencia De entramparse En discusiones Bizantinas Que Segunda acepción De la frase Carecen De importancia Son discusiones Estúpidas Porque son Porque son Discusiones Carentes De importancia De relevancia Como dirían Algunos ahora Porque No tienen Que ver Con La realidad Que es Que te están Atacando Desde oriente Y ahora Occidente Dice Que está Siendo atacado Por una Potencia Oriental Que está Negando Los valores Occidentales Western Juego de Trano En ese Sentido Si Exageramos La Metáfora Putin Vendría A ser La Khaleesi La Rompedora De Cadenas Es un Relato Hay 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 quienes Sostienen Ese Relato De Por Si Los Rusos De Por Si El Bloque Oriental Aunque Rusia Siempre Se Vio Y Quiso Ser Parte Occidental Y Es Parte Occidental Pero Precisamente En Esa Discusión Episantina Se Le Niega El Pasaporte Occidental A Rusia A pesar De Ser Occidental Doktoyevsky Tortua Tchaikovsky Por E Por Cultivan Artes Occidentales Imprimiéndole El Carácter Eslao Ruso Precisamente Para Hacer La Mancomunión De Las Doce Europas La Occidental Y La Oriental Pero Es Europa Dicho En Términos Computacionales Rusia Es la Interface A Través De La Cual Se Comunica El Extremo Ojo Extremo Occidente Con El Extremo Oriental Es El Router Sin Router No Hay Conexión A Red Occidente Se Ha Suicidado Al Ponerse En Guerra Con El Router De La Humanidad Nuevamente Como Los Bizantinos Se Ha Aislado En Su Ciudad De Constantinopla Ha Tratado A Todos De 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 Jungla Y Yo Soy El Jardín Soy Lo Mejor De Lo Mejor De Lo Mejor Hombre De Negro Provocando El Odio Y El Rechazo De A Todos Aquellos Que Ha Tratado De Jungla De Inferiores Porque Es El Punto Y Ahí Es Donde Llegamos A La Conclusión Lo El Autoproclamado Occidente Colectivo Estados Unidos Europa Extremo Occidental El Extremo Occidente Por Este Porque Existe Este Otro Occidente Oriental O Central No Por Nada El La Teoría Precisamente Del Del Ah Del Macay Les Digo Yo Se Olvidar No De Este Geógrafo Ruso No Ruso De Este Geógrafo Británico Que Visualizó Precisamente En el Centro De Asia El Centro Del Mundo El Heartland O Corazón Del Mundo O Pivote Geográfico De La Historia Porque Porque Quien Domina Ese Espacio Vital No Por Nada Los Alemanes Le Llamaban Le Le Domina El Mundo Porque Todo Tiene Que Pasar Por Ahí Porque Es El Medio Son Las Cuatro Casillas Centrales Del Tablero De Ajedrez Entre El Extremo Occidente Y El Extremo Oriente Y Todo Pasa Por Ahí Porque Todo Está En Una Misma Franja De Paralelos Que Tienen Un Clima Más O Menos Parecido Y Que Permite Los Viajes De Larga Distancia Por Eso La Ruta De La Cera No Hacía América Que Por Ser Larga Eh Longitudinalmente Es decir En En Los Meridianos Tiene Climas Tropicales Que Impiden La Comunicación Expedita De Norte A Sur Por Ejemplo La Selva Del Darién Entre Colombia Y Panamá Es Impenetrable Y Eso Hizo Que Las Culturas Precolombinas No Se Pudieran Comunicar Entre Sí Proveyéndose Una Retroalimentación Que Habría Permitido Que Sus Mentes Se Expandieran Hacia Otras Visiones Hacia Otros Conceptos Y Logros Tecnológicos Que Habrían Redundado En Una Ampliación De De Su Conocimiento Que Habrían Enriquecido Su Cultura Haciéndolas Más Próperas Y Más Duraderas Y Capaces De Resistir La Invasión Occidental En cambio Este Este Intercambio Si se Producía Entre Extremo Oriente Y Extremo Occidental Porque Es más Fácil Recorrer Un Desierto O Montañas Que Recorrer Servas Impenetrables Ya Hay Un Un Tema Si Yo Sé Que Es del Innombrable Del Acero Microbios Y esas Cosas Y Argo Pero es un Dato Geográfico A tener En Cuento Por eso Que en Un Extremo Aparece Una Cultura Distinta Que es La Griega Que Es Precisamente En Donde El Pensamiento Individual Es Valorado Como La Diferenciación Como Le Dice La Creación De Valor Porque La Creación De Valor Siempre Es Un Hallazgo Individual Entonces Una Sociedad Que No Potencia A Sus Individuos Es Una Sociedad Que Decae Más Más o Menos Pero Decae Y Vemos Como Las Sociedades Occidentales Traicionando Ese Hallazgo Griego Que Los Mismos Griegos Después Se Encargaron De Traicionar De ¿Cómo Se Llama De Fomentar Y Respetar Los Hallazgos Individuales A Partir Del Pensamiento Radical De La Totalidad Es decir Del Pensamiento Filosófico Que Después Se Transforma En Pensamiento Científico Y En Una Tercera Instancia Se Transforma En Tecnología Que Fue El Paso Que Les Falló A Los Griegos Les Faltó Por eso Que Es Un Científico Y Herón De Alejandría Que Trabajaba Al Interior De La Biblioteca De Alejandría Que Estaba Regida Por Filósofos Neoplatónicos Quien Descubre La Fuerza Del Vapor Pero No Logra Hacer La Sinapsis De Que Esa Fuerza Del Vapor Puede Ser A Una Tecnología Que Potencia La Economía Solamente Cuando Se Produce El Cambio Mental De La Edad Media La Modernidad A Través Precisamente De La Puesta En Valor De El Aspecto Económico Por Encima De Todo Otro Aspecto De La Sociedad Es Que El Descubrimiento Intelectual Que Se Puede Transformar En Una Creación Material De Una Tecnología Nueva Más Poderosa Como En su Momento Fue La Tecnología Del Vapor Aplicada A Las Máquinas Y Landeras En un Principio Y Después De Locomotora Que se Transforma En el Símbolo De La Revolución Industrial Occidente Termina De Hacer Ese Tercer Paso Pero Un Paso Intelectual Que Ya Estaba Iniciado En La Grecia Antigua Helenística Por eso Que Muchos Ven En La Modernidad La Continuación De La Antigüedad No Por Nada Era El Proyecto Original O La Visión Que Tenían Los Primeros Renacentistas Autoyamados Autopercibidos Humanistas Por eso Que Es un Renacimiento Del Espíritu Griego Pero El Espíritu Griego Original Carece De La Practicidad Economicista Que Si Tiene La Modernidad Por Eso Que Yo Digo No Por Nada Pasan 1200 Años No Es Casual Ni Inocuo El Paso Del Tiempo No Por Nada La Antigua Mitología Greco Romana Hablaba De Cronos El Tiempo Devorando Sus Hijo El Tiempo Nos Consume Y Hemos Llegado Al Momento En Que El Consumo Nos Consume Doblemente Consumidos Por El Tiempo Y Por Nuestro Propio Consumo El Proceso De Degradación Social Solamente Está Elevado A Una N Potencia Y Eso Lo Percibimos Como Una Aceleración De Los Tiempos Los Yankees Estados Unidos Se auto Percibía Como Un Nueva Una Nueva República Romana La República Romana Duró 400 Años Como La Entidad Política Más Importante De Su Mundo El Mediterráneo ¿Cuánto Tiempo Duró Estados Unidos Como República Imperial De La Nueva Roma Siendo La Superpotencia Unipolar Del Mundo Treinta Años La Aceleración A la N Potencia De Los Acontecimientos Históricos Nos Lleva A Lo Que En La Antigüedad Duraba 400 Años Ahora Solo Dura Treinta El Imperio Romano Cuando Ya dejó De ser República Y pasó A ser Formalmente Imperio Aunque Siempre Fue Imperial Por eso Que yo Hablo De la República Imperial Cosa Por la Cual Si me Imaginen Que Como soy Odiado Por los Pseudodemócratas Y los Pseudohistoriadores Dijimos El filósofo Es el ser Más odiado De su Momento Sócrates Fue Obligado A Suicidarse Y Patia Fue Desollada Viva Por dos Pueblos Religiosamente Fanáticos Es probable Que a mí También Me quieran Matar Pero Pero de algo Hay que morir Eso dice La gente Bueno Si de algo Hay que morir Yo quiero Una muerte Honorable La muerte Por decir La verdad Quiero inscribirme En ese Honorable Y Excelso Club De mártires De la verdad Soy ambicioso Dinero No es lo único Que se puede Ambicionar Yo ambiciono Algo Que el dinero No compra Y mi vida Es la Demostración Empírica De que el dinero No compra La inmortalidad Otro hecho Que revela La anomalía Decadente De nuestra época Es precisamente La excesiva Fama Que tiene Que tienen Las personas Que tienen Mucho dinero Nunca antes En la historia El solo hecho De poseer Mucho dinero Te hacía famoso Importante Y adorado Por las más En la antigüedad Y en la edad media No era así A tal punto De que El único Gran millonario Que recordamos De la antigüedad Por el solo hecho De ser millonario No por haber sido Un gran emperador Conquistador Filósofo Artista Profeta Es mecenas Pero no lo recordamos Por ser Solo y únicamente El hombre más rico Del imperio romano En su momento Lo recordamos Porque fue El patrono Es decir El patronazgo Que ejerció Sobre el artista Más importante De su época Que originó La obra literaria Más importante Del imperio romano Virgil Que escribió La Eneida Que es La auto Percepción La La puesta En palabras De la auto Percepción Romana Para Transmitirla A todo el imperio Que en ese momento Era todo el mundo Es decir Solamente Porque el hombre Más rico Financió al mejor Artista Es que lo Reconocemos Como alguien Importante Y digno De ser recordado Dos mil años Después A tal punto Que lo que En realidad Reconocemos En mecenas Es haber Inventado Una función Social Que antes De él No existía O si existía No fue Formalizada Socialmente Hasta ese momento Que es El mecenas Por eso Que toma Su nombre Al igual Que César César De ser Un nombre Personal Pasó a ser La designación Oficial De un cargo Político A tal punto Que el zar Viene de César El kaiser Viene de Caesar Tanto germanos Como eslavos Funcionan como Caja de resonancia Del impacto Del imperio Romano Y de Julio César Como persona Eso Es Cambiar la historia Ponerle Tu nombre Personal A una Entidad Social Como es Un cargo Público César Mecenaz El Mecenazo Entonces Ahora Todos Los Millonarios Son Simplemente Copiones De Mecenas Todos Aquellos Que Financian Algún Gran Artista Que Es Desde Mi Punto De Vista La Única Razón De Existir De La Riqueza Un Millonario Que No Financia Un Gran Artista No Es Más Que Un Gran Pedazo De Estiércol Embarrado En La Cara De Niños Muriendo De Hambre Dicho Otro Cayo Cuántos Cayos Ya He Pisado Por lo Tanto La 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 Guerra De Ucrania O En Ucrania Pareciendo Una Guerra Más En realidad No Es Otra Cosa Que La Señal De La Decadencia Terminal De Lo Que Llamamos Occidente Los Rusos No Son Los Turcos Otomanos Ucrania Ucrania No Es Constantinopla Pero En Una Abstracción De Tercer Grado Responde A Ese viejo Esquema De Un Pueblo Venido Del Este Haciéndole Ver Sus Contradicciones Internas A Una Decadente Sociedad Occidental Porque A pesar De Que Se Le Llamaba Imperio Romano De Oriente Por El Hecho De Ser Imperio Romano Es Occidente Es La Versión Oriental Del Occidente Por eso Que Todas Las Mentiras Son Aberrantes Aberrantes Son Y por eso Que no Hacía Otro Video Porque Son Demasiado Imbéciles Demasiado Estúpidas Demasiado Incongruentes Con los Hechos Y No Solamente Con los Hechos Del Día A Día Sino Con la Sucesión Que Hemos Establecido De Que Hay Un Principio Hay Un Medio Y Un Fin De Que Hay Causa Y Efecto Y El Simple Paso Del Tiempo O sea Si De Verdad Quisieran Ganar La Guerra Habrían Puesto Todos Los Tanques Toda La Artillería Toda La Mejor Aviación En Ucrania Desde El Año 2014 Porque Ya Sabían Que Rusia Vendría Y Por eso Que Empezaron A Construir Bunkers Y Por eso Que El Avance Ruso Ha Sido Lento Porque Tomar Bunkers Por Mucha Superioridad Artillera Por ¿Cómo se Le dice? Por la Supremacía Aérea Que Tiene La Fuerza Aérea Aeroespaciales Como le Llaman La Fuerza Aeroespacial Rusa Porque Tienen Un Absoluto Control Y Dominio Del Espacio Aéreo No Hay Mejor Avión En El Mundo Que El Sukhoi 57 Mismo Pilotos Ingleses Han Dicho Solamente Hemos Hemos Visto El Cohete Cuando Ya No Estaba Por Pegar Pero No Han Visto Que Avión Se Los Lanzó Porque Realmente Es furtivo Y Realmente Puede Pegar Lanzar Sus Cohetes Desde Fuera Del Alcance De Los Radares De Los Aviones Que Usaba Ucrania Esos Relatos Me Impactaron Pero Confirmaron Que El Avance Tecnológico Ruso Si Es Vanguardia No Se Quedaron Dormidos En Los Laureles De La Unión Soviética Como Si Se Quedó Dormida Ucrania Porque Solamente Tenía Material Soviético Obsoleto Como Dijimos Hace Rato Por Lo Tanto La Guerra Nunca Fue Pensada Para Ganar Solo Para Molestar Solo Para Hacer Caer A Europa Por Eso Lo Del Nord Stream Solamente Para Que Las Empresas Europeas Se Trasladen A A Norte América Por Por El Green Deal De Tal Manera De Volver Ya Que Ya Que La Unipolaridad De Los Años 90 Fracasó Volver A La Bipolaridad Y Aquí El Cayo Que Me Va a pesar Nos Vamos Hacia Un Mundo Multipolar Estamos En Un Mundo Bipolar Y Nos Va Para Más Porque Para Hacer Un Multipolar Tendrían Que Haber Por Lo Menos Tres Polos Y No Hay Espacio No Hay Cabida Para Un Tercer Polo Estados Unidos Ha Dicho O Conmigo O Contra Mí Todo País Que No Se Someta A Mis Órdenes Sanciones Irán Venezuela Cuba Históricamente Los Tipos Son Binarios Por Otro Lado Rusia Es China No Son Dos Polos Distintos No Son Dos Polos Son Un Solo Polo Porque Actúan Coordinadamente Asociadamente Y Se Tratan Entre Sí Como Verdaderos Aliados No Como Estados Unidos Europa Que Los Llamas Aliados Pero En Realidad Son Vasallos Y Ya Hay Mucha Gente Diciendo Eso Así Que No Me Voy A Extender En El Tema No Se Vean Amor Amor Agón A Pistoletti A Todos Esos Comentaristas Que Son Rás Famosos En Youtube Hay Dos Polos Pero Tampoco Va A Ser La Clásica Guerra Fría Porque Eso Es Algo Que Nadie Ha Dicho O Si Lo Ha Dicho Ha Sido Superficialmente Y No Le Ha Tomado El Peso Cosa Que Ya Escribí En Un Blog En Uno De Mis Tantos Blogs En 1972 Kissinger Kissinger Viaja China Conversa Con Las Autoridades Y Propone Una Cumbre Entre Nixon Y Mao Aunque Ya Estaba Deng Xiaoping Ahí Dando Vuelta Y Después Deng Xiaoping Viaja China Ahí Se Pacta La Cooperación Económica Entre Estados Unidos Y China A Cambio De Que China Deje Caer A La Unión Soviética Al No Ofrecerle Soporte De Todo En Toda La Gama Tanto Material Como Ideológico Político La Unión Soviética Y China Incluso Habían Tenido Su Guerra Limítrofe Por Siberia Esa Fue La Gran Jugada Política De Estados Unidos Que Permitió Convertirla En El Único Polo Durante Los Años Noventa Hasta Dos Mil Veinte Porque Logró Establecer Esta Cuña Que Divorció A La Unión Soviética Y China Divide Y Vencerás Divide Vinci El Viejo Precepto Romano Por eso Por eso Que dije Anteriormente Estados Unidos Se Autopercibe Como la Segunda Roma La Segunda República Imperial Romana Cosa Cosa que Ya había sido Ante Atenas También había sido Una república Imperial Imperialista Y ambas Basadas En su flota Que Que Permitieron Dominar El Mediterráneo Y al Dominar El Mediterráneo Dominar Todas Las Culturas Circundantes Porque Establecen El Dominio Del Del Mercado De Las Transacciones Es decir Son los Tipos Que cobran Peaje Por Transitar En el Océano Cosa Que Aprendió Inglaterra Y Después Estados Unidos Y si Nos fijamos Todo Imperio Que ha Pretendido Ser Universal Ha sido Se ha Transformado En algún Momento De su Historia En una Talasocracia Talas Es Mar En griego El Poder Del Mar Talas Ostracia Si no Tienes El Poder Del Mar No Puedes Tener El Dominio Imperial Del Mundo Y Por eso Que La Mejor Flota Que Fue La Ventaja Competitiva Que Permitió A los Griegos Derrotar Al Inmenso Imperio Persa Fue El Tener Una Mejor Flota Tecnológicamente Avanzada Los Tres Remes Que Le Llamaban Su Lo Que Le Permitió A Roma Derrotar A Cartago Fue Tener Una Mejor Flota Lo Que Le Permitió A Inglaterra Derrotar Alemania Fue Tener Una Mejor Flota Lo Que Le Permitió A Estados Unidos Derrotar A Japón Fue Tener Una Mejor Flota Se Dan Cuenta Hay Constantes Históricas Descubrir Descubrir Las Constantes En La Historia Permite Entender La Historia Por lo Tanto Hay Cosas Más Importantes Que Otra Y Eso Es Lo Que No Permite Entender El Ruido Porque El Ruido Hace Que Todos Los Sonidos Tengan La Misma Importancia O Visto Desde Otro Punto De Vista Todos Los Ruidos Carezcan De Importancia Por eso Que Son Molestos Y Uno Tiende A Rechazarlos Y Provocan Disgusto Ojo Con Eso Porque Finalmente El Gran Motor De La Historia No Son Las Clases Sociales Sino Que Es El Gusto Y El Disgusto Solo Haces Lo Que Te Gusta Y No Haces Lo Que No Te Gusta Quien Logre Convencerte De Que Te Guste Algo Y De Que No Te Guste Otra Cosa Es Quien Tiene Poder Sobre Tu Vida Solamente Aquella Persona Que Logra Autoconciencia Y Determinar En Si Mismo Que Es Lo Que Me Gusta Que Lo Que No Me Gusta Hacer Porque Siempre El Gusto Es Me Gusta Hacer O Me Desagrada Hacer Domina Su Propia Vida Y Domina Y Quien Logra Imponer El Gusto O El Disgusto En La Sociedad Domina La Sociedad Por eso Que La Sociedad Del Consumo Es La Es La Dictadura Perfecta De La Cual Hablaba Aldous Huxley Una Vida Centrada Única Y Exclusivamente En El Consumo Es Una Es Un ser Humano Encerrado En Una Burbuja Incapaz De Percibir El Entorno Más Allá De Estos Objetos Del Consumo Nuevamente Se Repite La Tautología Bizantina Te Quedas Encerrado En Tu Pequeño Mundo De Género Discutiendo Cuántos Géneros Tiene El Ser Humano Cuáles Son Los Géneros Que Tienen Los Ángeles Lo Único Que Falta Es Que Nuevamente Se Resucite Esa Vieja Discusión De Cuántos Géneros Tienen Los Ángeles A La Luz De Cuántos Géneros Han Sido Inventados En La Modernidad Porque No Hemos Sido De La Modernidad Seguimos Siendo Modernos Desde El Momento En Que Seguimos Basando Nuestra Vida En La Racionalidad Tecnológica Económica Única Y Exclusivamente Cuando La Lógica Economicista Tecnológica Sea Sustituida Por Otra Lógica Podremos Decir Que Hemos Salido De La Modernidad Por Lo Tanto Esos Que Dicen Que Estamos En La Post Modernidad Son Otros Tantos Mentirosos Otros Cayos Pisa Cuántos Cayos Llego Perdí La Cuenta De Cuántos Cayos Se Dan Cuenta Por Que El Filósofo Termina Siendo El Tipo Más Odiado Del Mundo Vicente De 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 Son Lo Increíble Tanto